¿Qué es el país reconocido por su tradición democrática? Pero está peor que Uruguay, ya que lo podemos decir más, los datos básicos de la representación, el año pasado, Cotiniano Mujer nos invitó al área de género que yo coordino en el Instituto de Ciencia Política a hacer un nuevo relevamiento de la presencia de mujeres en los distintos cargos de responsabilidad política y realmente hay muy pocas señales de que hay un cambio acumulativo en la representación, en una mayor representación femenina. Actualmente, a pesar del optimismo del vicepresidente de la República, no hay un 14% en el Parlamento. No llegamos a un 11%, Chile ahora está en un 15%. Y eso que Chile tiene un sistema electoral, uno de los puntos que Isabel planteó tan claramente, que ha sido un escollo para la democracia, la política democrática en un sentido muy amplio, pero incluyendo en el sentido de la representación de la diversidad social y en particular de la representación de género. El sistema binominal, el hecho de que se eligen en distritos con solamente dos cargos, está señalado hace rato en la literatura académica que ha analizado y la región, América Latina, ha sido una de las regiones donde más se ha estudiado esto porque ha sido una de las regiones en el mundo donde más se han aprobado leyes de cuotas, ¿no? Salvo Chile y salvo Uruguay hasta recientemente, muy tardíamente y de forma muy minimalista, ¿no? Para decirlo de una manera buena, ¿no? O generosa. Entonces, esos estudios que miraban cuando las académicas empezamos a ver, bueno, ¿cuáles son los factores que impiden que llegan las mujeres? Después se aprueban un poco en el marco de los acuerdos de Beijing del 95, fue un momento, un punto de inflexión muy importante, daba una herramienta muy importante para los movimientos de mujeres que hace rato que estaban pidiendo a gritos la cotificación que ya había sido legitimado décadas antes en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Cuando se empieza en esta región a aprobar una serie de leyes de cuotas y en algunos países estaban resultados y en otros no, y las académicas nos pusimos a mirar porque colegas como Nelly Argenti, María Néstula de la UBA, como Marcela Ríos Toa de Chile, de Flaxo Chile, uno de los principales factores era la configuración institucional, qué tipo de sistema electoral que tenemos, ¿sí? Los distritos chicos donde se compiten por pocos cargos, obviamente hay pocas posibilidades que entran más que la primera o la segunda candidatura de la LISCA. El otro factor que se señalaba era que aún en los distritos grandes, si hay un alto nivel de competencia legislativa, es decir, si hay muchos partidos convirtiendo por esos cargos, aunque sean numerosos, y esa competencia legislativa está bastante pareja, es decir, no hay un partido que va a ganar todo o la mayoría, sino que se van a distribuir esos cargos entre varios partidos, también solo van a salir electos las primeras personas de las listas. Esto en el caso chileno es evidente, la discusión de la reforma electoral ahí contempla la necesidad de tomar, de anticipar los posibles efectos del sistema electoral. En el caso uruguayo tenemos un sistema electoral con características muy dispares. Entonces tenemos un distrito electoral muy grande, que es el distrito de Montevideo, que en esta legislatura tiene 41 bancas, y después tenemos un montón de chicos, de departamentos chicos donde se eligen dos o tres. Entonces, no se puede caracterizar el sistema electoral uruguayo de una forma. Es evidente que en los distritos chicos opera la regla de que sale electo en la primera de la lista, y en el distrito grande también se sufre las características del sistema de partidos. El sistema de partidos uruguayo es un sistema muy no fragmentado, no hay muchos partidos que ganan bancas en el parlamento, son cuatro partidos que tienen. Pero esos partidos en subinterna son muy fraccionalizados. Entonces, esa característica del sistema de partidos de Uruguay también opera en contra de la posibilidad de que la cuota tenga un efecto mayor. Pero también cuando miramos experiencias recientes de la región, lo que vemos es que no solo tenemos que prestar atención a la característica del sistema electoral. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Costa Rica? En Costa Rica, en las últimas elecciones, después de un desempeño muy destacado en la región, la aprobación de una ley de cuota tempranamente, que después fue aumentado el porcentaje original de 30-40%, y logró en la Asamblea Única, tiene un parlamento unicameral, llegó a tasas de representación femenina por encima del 40%, en las últimas elecciones se aplicó la paridad y el porcentaje de mujeres bajó. Entonces, no cambió el sistema electoral, la norma se mejoró, pero bajó el porcentaje de mujeres. Entonces, esto para nosotros, para las agrémicas, es una señal de que hay otras cosas en juego acá. Es necesario mirar más allá de los arreglos institucionales y más allá de las instituciones normativas, las reglas normativas concretas. Yo, en las últimas elecciones, dentro del proyecto de seguimiento electoral que hicimos en convenio con Costa Rica de la Mujer, agregué una nueva línea de investigación que no había explorado en el seguimiento electoral que hice en el 2004, que tenía que ver centrar el foco en los procedimientos de selección de candidaturas. Y esto va realmente en ese proceso, un proceso muy difícil. La selección de candidaturas se ha caracterizado en la literatura académica como la caja negra de la política partidaria o el jardín secreto. Es decir, es una zona en la cual es muy difícil de entrar y no se sabe muy bien qué se va a encontrar ahí y sobre todo para una persona ajena a esos espacios, llegar a saber... Porque uno puede leer los estatutos y ver cómo se eligen los candidatos. Uno puede entrevistar a los que están donde se corta el bacalao, pero de ahí a que se sepa realmente cómo se definió que esa persona estuviera en el lugar 2 y no en el lugar 5 y la otra persona en el lugar 7 y no en el 3, es... no hay ningún trecho muy grande. Y esto, uno de los elementos que a mí me parecían muy... digamos, para mí era lo más interesante, ¿no? Y que leyendo literatura comparada de colegas, sobre todo de Estados Unidos, que han empezado a mirar similares procesos, por ejemplo, en México, en Chile también, una de ellas... lo que identificó como un elemento clave, pero para ella que operaba a nivel local era lo que llamaba los monopolios masculinos de poder. Y esto remite a lo que Isabel hablaba de los varones varones, ¿sí? Que, aun cuando haya reglas claras, aun cuando haya un sistema institucional favorable, en principio hay ingresos de mujeres, pueden operar otras prácticas que no son ni transparentes ni explícitas, sino que tienen sus raíces en la dominación masculina de la política, ¿sí? El tema de cómo sistemas políticos, sistemas democráticos fueron creadas en clave masculino y la extensión, la universalización de los derechos políticos a las mujeres no cambió esas bases o esos principios masculinos de la política, se traduce, siguen traduciéndose hoy en día a esos monopolios masculinos de poder donde las discusiones y las decisiones toman lugar en espacios que no son accesibles para todo el mundo y en términos que no son exícitos para todo el mundo, ¿sí? En este sentido me parece que el futuro acá en Uruguay, que es a lo que se debe aspirar, yo personalmente me parece que hay que subir la apuesta, ¿sí? En consonancia con el título de la actividad de hoy, no es suficiente extender la ley de votos. Hay que exigir, hay que levantar la paridad. Hay razones muy concretas, prácticas, ¿no? Las simulaciones que nosotros ya hace años que venimos haciendo, de cuál sería el impacto de aplicar la cuota, bueno, en las últimas elecciones si se hubiera aplicado la cuota en vez de 19 mujeres en el Parlamento hubieran sido electas 26, pero si se hubiera aplicado la paridad se hubiera elegido 37, ¿sí? Una diferencia importante. Igual, lejos de la paridad en la composición final del órgano. Hay los distritos del interior que quedan intocados aún con la paridad, ¿sí? También me parece que estas elecciones, las elecciones internas, estas para mí han sido, bueno, están siendo muy interesantes. Hay algunas cosas que me parece que aportan a esta idea de que la paridad se puede instalar, ¿sí? Acá en el imaginario uruguayo. Una de las cuestiones, bueno, Montanza mencionó las listas paritarias que tenía, ¿sí? Si miramos la construcción de esa candidatura, una candidatura de un outsider del Frente Amplio, no es una persona con una larga trayectoria de militancia dentro de las estructuras del Frente Amplio, en nueve meses de campaña logra 18% del voto. Con un discurso respecto a la paridad y con una práctica porque las listas que la apoyaban eran todas paritarias. Entonces, decir que la gente no vota a las mujeres, hay otro ejemplo desde el Partido Nacional, la actual diputada Verónica Alonso, en que sus listas fueron las más votadas, ¿sí? Esa trampa discursiva, no vamos a encontrar que las dos son esas. La gente no vota a las mujeres y que no vamos a encontrar a las mujeres para que las listas ya están siendo desmentidas en la práctica. Y eso es muy importante, porque una cosa es tratar de argumentar en contra de términos abstractos y, por otro lado, tratar de argumentar refiriéndose a ejemplos concretos de que no sea así. Para terminar, la otra cosa que me parece interesante de la paridad tiene que ver con la argumentación que se usó en las feministas en Francia, que fue el primer país en el 2000, que aprobara a nivel constitucional la paridad, donde lo que hacían fue discursivamente construir la paridad en base al argumento de que la diferencia sexual, la dualidad sexual, hombres y mujeres, es el elemento constitutivo de lo humano. Es decir, no hay ninguna otra característica que iba a que social que sea constitutivo constitutivo de la misma manera que es el sexo. Entonces, el razonamiento en las palabras de Agassinti, que era una de las teorías más importantes de esa lucha francesa, era que de esta manera la paridad constituye, en efecto, una interpretación política de la diferencia entre los sexos. Aquí ya deja de ser el pretexto de una segregación, esa idea vieja de que la política es cosa de hombres y no es cosa de mujeres, para convertirse en la legitimación de un reparto. La paridad plantea que el interés por la cosa pública y la responsabilidad que se derivan recaen igualmente sobre los hombres y las mujeres. Este reparto constituye la toma en consideración de la diferencia entre los sexos sin una jerarquización, sin que tradicionalmente se ha dicho, las mujeres no están preparadas, los hombres son políticamente más altos, según los esquemas tradicionales, ni tampoco una neutralización según el concepto universal. Entonces, es un argumento que va en contra de que el hombre es político, la mujer es apolítica, pero también va en contra de ese universalismo falso, de que todos somos iguales y todos tenemos iguales derechos, entonces, ¿por qué la discriminación para? No, porque todos tenemos ya los mismos derechos. Entonces, lo que hace es reconstituir la diferencia sexual como el elemento que hace a la democracia. No es algo que va a mejorar, sino que debe ser el eje central de la democracia. Es un argumento complejo, pero me parece que en este contexto está bueno empezar ya y esta iniciativa es muy bienvenida en ese sentido, de girar en torno a ideas capaz que conceptos más complejos y no quedarnos en la chiquita de pelear unos años más. Tratar de cambiar la manera en que se piensa en la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.